¡Gracias! Tengo un poquito más de tiempo, así que hoy sí me queda la foto Oye, y ya vienen nuevos proyectos, ya vienen nuevas cosas Y la novela la está yendo muy bien, ¿no? Pues en realidad no hay nuevos proyectos, nada más Nada más, ya estamos grabando ahora y veremos qué pasa La película que tengo que salgo personal Y de ahí para Miami, a ver a mi mamá ¿Cómo está tu mamá? Bien, gracias a Dios En estos días Está muy bien, gracias Enhorabuena, ya te vas al gym, ya vemos que Vas con toda la actitud Está bien, mira, mira Muchas gracias Gracias Gracias